Censari, corazón de Alberti, uno de sus lugares más simbólicos. ¿Cuál es el origen del cementerio San Jerónimo? Bueno, la peste. ¿Una peste? Varias, entre ellas la de Escarlatina. Originalmente, desde la época de la Fundación, se acostumbraba a enterrar en Córdoba a los difuntos en la cripta de las iglesias. Tienen los camposantos en ese momento. Exacto, dada la cantidad de difuntos que se amontonaban de golpe con estas epidemias, se decidió, por iniciativa del gobernador Manuel López, abrir el cementerio este. En esa época era un descampado. ¿En qué año fue lo de la peste y la creación de Quebrancho López del cementerio? En 1843. Y en el 67 se decide inaugurar el cementerio de los disidentes. Y si hablamos de márgenes, la marginalidad a la extrema. La marginalidad de la marginalidad, sí. Porque había gente que no se les llegaba a dar la extrema unción a tiempo o que confesaban diferente credo. Por ejemplo, se encuentran los cuerpos de los primeros docentes que trajo Sarmiento. Los Estados Unidos. Muchos anglosajón, alemán. Hay un sector también donde hay judíos, armenios. Ateos. Ateos y suicidas. Y suicidas. Lo que tiene interesante es que reúne como los estilos arquitectónicos de todas las épocas en una superficie de terreno muy acotada. Casi todos los personajes célebres de Córdoba, tanto artistas como funcionarios, dirigentes políticos, están aquí. Sería como nuestro Perleyes. Exacto. Me parece que pasamos a ver alguno y me contás alguna de las historias que se esconden acá. Justiño no pasa. Justiño no pasa. Justiño no pasa. Hay todo un mito en el San Jerónimo sobre esa tumba con una lápida partida que no se encuentra más, pero cuya historia es real. ¿Cómo es eso? Así es. Esta es una de las tumbas más célebres, la de Pérez del Viso. Se cuenta que cuando estaba agonizando la primera mujer, Rita Huarcalde del Viso, le hizo jurar que no se volvería a casar nunca. Que iba a guardar como un luto eterno. El hombre juró. El hombre juró. Pero no cumplió y se casó de nuevo con su segunda esposa. Él le había puesto a la primera mujer una lápida que decía, con afecto, tu dolorido esposo. Y la lápida del tiempo se partió. Justo en la frase decía, tu dolor, se cortaba, ido esposo. Como si fuese un poema que lo hubiesen alineado. La volvieron a cambiar, se volvió a romper. La volvieron a cambiar, se volvió a romper. Así una y otra vez hasta 1989. Parece entonces que todos los protagonistas de esta historia se habían muerto. Y así fue, reiteradas oportunidades hasta el 89. Hasta que la retiraron, sí. La primera mujer, los restos la trasladaron a otro mausoleo y aquí reposan los de la segunda. ¿Hay un documento real que atestivo que eso fue real? ¿O es tan solo el mito, la historia, la leyenda de la placa partida? Figura en notas del diario de la época, pero fotos no he visto. Testimonios de gente que trabaja acá, de vecinos. Bueno, que es un documento que vale todo eso, ¿no? La tradición ahora. Exactamente. El Instagram. Gracias por ver el video.